Bienvenidos a una nueva edición de Medicarte, el arte de ejercer la medicina. El doctor José Gregorio Hernández y este servidor Vicente Vivas. Seguimos de temporada navideña en este podcast. Miren, cada vez mejor esta producción. Nos están poniendo acá decoración, siempre con café y con agüita. El próximo programa es Haciendo Ayaca. Una sobreviviente. ¿Por qué? Claro, esto eran 7, 9. No me vayan a preguntar cómo se llamaban. Pero las felinas, las leonas también las han destruido. Las partieron. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por ver este nuevo formato tipo podcast de Medicarte. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros. Los leemos, doy respuestas al DM de Beres, J. Hernández. Yo doy respuestas, hago sus historias. Y es importante que pregunten y sugieran por qué hacemos esto en cualquiera de los formatos que ya hemos probado y que también necesitamos ese feedback como nos gusta vernos. Ya te suscribiste. No te has suscrito. A me haces el favor y te suscribes. Aquí abajo que está el botón de suscribirse. O subscribe si tienes la computadora en inglés. Te suscribes, ahí hay una campana. Activas la campana para que te enteres cuando tenemos nuevos videos en este canal. Dicho esto, habíamos quedado en el episodio anterior, episodios sobre la faloplastia, que si no han visto en el link, el link está puesto en la descripción de este video. Dejamos al aire, como si estuéramos en televisión, el tema de, estamos hablando del tamaño del pene, pero ya cuando cruzamos el umbral de la vanidad y caemos en un problema serio, que el nombre, es un gran título, el micropene. Micropene. Exacto. Micropene. Micropene. O microfalosomía. Desde el punto de vista médico se llama microfalosomía. Ok, eso es como el nombre común, un nombre científico. Exacto. Algo así. Ok. Ajá. Cuéntanos de. Es una condición clínica. Una condición clínica es una condición de origen genético, debido incluso a hormonas que se producen en la placenta. Entonces tenemos un individuo que nace con un amiguito que cuando se desarrolla no crece más allá de 5 centímetros en erección, perdón, en flacidez, y menos de 8 centímetros en erección. Esas son las medidas estándar. Si yo tengo un pene que en flacidez está por debajo de 5 y cuando se levanta tiene menos de 8, es una microfalosomía. Si quieres meter un poquito más la cinta. Ok. Cuidado con la alfombra. Estamos en vivo. En vivo. Ok. Entonces eso pasa. ¿Qué sucede? También hay casos de pseudomicropene. O sea, parece pero no es. Vemos individuos que son muy gorditos, que tienen mucho panículo adiposo. Acá los gorditos. Y está metido el amiguito dentro de ese capuchón de grasa. También cuando son individuos que son macizos, grandotes, físico-culturistas. Exactamente. Entonces, a pesar de que tienen un pene dentro de los rangos, vamos a hablar los normales, promedio, pareciera que es más pequeño por el volumen corporal. Y ahorita, que también lo caso con eso, gente que va mucho al gimnasio, que todavía está utilizando esteroides anabólicos y vienen los testículos porque eso es testosterona exógena, se haraganean, se holgazanean, se ponen flojos los testículos y dejan de producir la verdadera testosterona. O sea, que sí es verdad que los hombres que tienen una musculatura así como muy grande, ¿verdad? Sí pueden estar en riesgo de un micropene. Claro, o de un pseudomicropene. Bien porque sí es exógeno por testosterona o bien porque visualmente la apariencia es un pene que no compensa el tamaño. Estamos hablando de apariencia. Por ahí hay un chiste muy tétrico, que cuando la patilla crece el tallo se seca. Y ves que tienes algo y tienes una cosita de este tamaño, pero también por un efecto visual. Esto pudiera considerarse un problema, si el hombre tiene el problema. Porque también he visto tipos que son 80, de un 80 a uno 90 y tienen una cosita de este tamaño y son unos tipos en extremo encantadores. Ellos como que ni pendientes, ellos asumen su cuestión. O sea, que si bien hay gente que se trauma de alguna manera y extrapola eso a sentirse muy mal, depresión, todo hacia abajo. Hay gente que en cristiano no le para. No le para, no le para y son escatadores. Voy a hacer aquí también un comentario de una buena amiga de Mr. Tulia, Francis Romero. Francis, te queremos. Te queremos. Saludos. Ella me decía, ¿qué problema con los que tienen el amigo chiquito? Que ella tuvo un novio, no vamos a decir quién es. Y este comentario lo hemos hecho. Francis, etiquétalo. Yo no estoy quemando a la... Sal de eso, mujer. Dios mío. Y el amiguito de ese novio era como de este tamaño. Entonces el hombre, ella ni le paraba. Pues Francis es una mujer aperturada, de mente abierta. Ella es tan bella. Ella es bella. Es una señora. Francis, no es porque es una mujer mayor, sino es una señora. No, Francis es una tipa muy espléndida. Muy espléndida y correcta. Pero su compañero, que tenía un amiguito de este tamaño, era nefasto. Era nefasto porque todo el problema, el conflicto era. Entonces el problema no era del pene pequeño. Era de un hombre que tenía una baja autoestima y aparte que era fanfarrón. Entonces, ese loco es mío, Francis. Ese monólogo tenemos que hacerlo versión podcast. A ti te tocan. A mí también. Cuando usted vea la nueva función de teatro de Francis Romero. Y dijo, si yo te sabe de dónde salió el cuento. Ese loco es mío y me tocó a mí también. No, ese loco es mío y te tocó a vos. Exacto. Ahí está el nombre. Pero fíjate, hay gente que le afecta la personalidad. Y mencionaste algo muy importante. Y creo que todos, o sea, eso creo que lo vemos desde la adolescencia, la adultez. En el mundo de los hombres hay mucho fanfarrón. Sí, mucho fanfarrón. Que dice, mira, es que yo tengo en medio de las piernas el obelisco de barquisimeto. No, vaya. Yo tengo en una noche no sé cuánta. Y uno se queda así como... El que mucho explica, mucho se complica. El que mucho habla, mucho alarbea. Ahí se las dejo, ahí se las dejo. Y los caballeros no tenemos memoria. Eso es importante. Y hablando en serio, porque parece un chiste, hay algo que también se llama ética sexual. Uno tiene que ser ético. Y la ética sexual incluye privacidad, discreción. Porque eso es un asunto tuyo y mío. O de los involucrados en esa faena amorosa. Lo que pase ahí tiene que quedarse. Una cosa que uno pueda comentar, pero parece que es medio chimbo, utilizando esta frase de nosotros los venezolanos, que te divulguen el asunto. Que comiencen a mofarse delante de los demás. O alardear de algo que no se tiene. Imagínate si lo hacen con una mujer. Sí, claro. Lo que pasa es que en el debate, eso es un debate, lo que yo le llamo una redoma. Porque hay hombres que cometen la falta de respeto de hablar de las mujeres en ese sentido. Y es juzgado y señalado por todos como una falta de respeto. Pero hay mujeres que también hacen lo contrario. Pero las mujeres también lo hacen. Eso lo hacen. Y entre mujeres, por supuesto. Y siempre en privado. Pero sucede. Y dicen nombres. Y tienen grupos de WhatsApp, de féminas y en las despedidas. Señores, por Dios. Y a lo mejor... Si tienes una herramienta de este tamaño. Si es sexo casual, sexo fortuito, una cosa, no pasa nada. Da el chistecito. Pero si aparte es tu pareja o es tu amigo sexual. Con tu mosquito de pavo también. Disfruta el mosquito de pavo. Es como cuando uno está en una reunión de amigos y hay un matrimonio, no sé, de 30 años. Mira, tú sabes que cuando yo me un tecacho. ¿Qué? Y se va enterando el esposo. Y todo el mundo viendo... Y tú. Nos enteramos ahí por un chiste o por no entender la línea de la privacidad para ciertas historias. Más allá de ser divertido o no. Y que la gente tiene que entender también que así tengas pareja, tú tienes derechos sexuales y entre el derecho sexual está la privacidad sexual. No todo se comparte. Tú tienes un mundo particular que es tuyo, incluyendo la masturbación. Eso es algo tuyo que compartes con tu pareja, pero también es algo tuyo. Ahora, en el tema de la fanfarronería, que me parece interesante, creo que la primera vez que nos encontramos con esas situaciones entre hombres es en la adolescencia. Cuando empiezan las novias y los novios. Tú a comparar, a ver quién orina más fuerte. Eso, quién se aleja más del urinario. Eso siempre se da. Pero en algún momento, no sé, mamás pueden ver a niños que no... Como que, claro, tienen la experiencia sexual de que son mujeres adultas que han visto, pero tienen niños en la casa, tienen a sus hijos. Ven y comparan y se asustan y se preocupan. ¿Qué les podemos decir a ellos? Esa es la importancia también de que los papás revisen a sus hijos. Esa es la importancia también de desexualizar un hábito tan natural como el baño. Hay ciertas edades donde los niños deben ver a sus papás desnudos como algo normal y que los papás deben revisar los genitales de sus hijos. Ser homórdos es simplemente verlo. O sea, ¿qué podemos considerar desde el punto de vista de los padres como una alerta roja? Cuando los testículos no crecen. Cuando los testículos no crecen. Cuando los testículos no crecen. Cuando ya tenemos un muchacho de 12, 13 años y no tenga carácteres secundarios masculinos. Es decir, el vello, engrosamiento de la voz, que es la manzanita de Adán, que está creciendo el pie. Hay pubertades tardías, pueden durar 14, 15 años, pero ya a los 13, 14 años tú tienes que estar alertado. Porque puede haber un vellito que está ahí asomándose, unos testículos que no crecen, hay muchachos que están creciendo mucho de largo, pero que no se desarrollan, eso te tiene que alertar. Hay que quitar el miedo a revisar a tu hijo. Hay que quitarle el miedo a hablarle de mi hijo, te tenés que ir a masturbar, a tener tu cuarto. Claro que siempre está ese chiste en cómo es, mira, fulano ya tiene pelos en la mano. Y lo tienes que hacer. Es una cosa de muy mal gusto. Exacto, pero sin esa parte burlesca. Viste, claro, es una cosa de muy mal gusto que a un muchacho que tenga, no sé, 14, 15 años, 12 años, lo intimida, lo molesta. No lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Eso es un chiste interno, es una cuestión. ¿Por qué? Porque se ha demostrado también que incluso la eyaculación rápida y la eyaculación precoz, en muchos casos tiene un núcleo desde la adolescencia. ¿Por qué? Porque el muchacho agarra el hábito de que me voy a ver rapidito, me van a ver, esto es malo, esto no sé qué. Y se habitúa. Se sataniza. No, y el muchacho se habitúa a acabar rápido. Es algo. Entonces cuando llega el adultez a obtener el sexo, entre comillas, en privado, acaba rápido porque su cuerpo se habitó a eso. Entonces hay que quitarle, no satanizar esos eventos sexuales, no ridiculizar al adolescente. Los chistes, todos hemos pasado por ese chiste. Es que el bullying todos los han chalequeado, sobre todo cuando ellos ven que la voz está tal. Claro, bullying, chalequeo, es que ahora tiene voz de hombre. Ahora vos, 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 ahí me pasa. En mi casa hay un, en mi familia hay un adolescente de 14 años, le cambió la voz. Y ahora habla así, habla más grande ese que es su niño. Y cuando llamo el, aló, epa mi niño, ¿cómo está la cosa? Claro, es un chiste simpático, nunca le voy a faltar el respeto, jamás. Pero esas son cosas que los padres deben estar alerta, tienen que revisar y la evaluación con el pediatra. El adolescente también necesita que lo evalúen. Y los muchachos ahora son muy... ¿Hasta qué edad podemos llevar a un adolescente a un pediatra? Hasta los 17 años, 17 años, 11 meses, 30 días. A partir de los 18, tú ya recomiendas un especialista. Ya es un adulto, ya es un adulto. Incluso pediatras que tienen la medicina del adolescente. Ojo, todos los médicos estamos, todos los que estudian medicina tienen la capacidad de abordar los individuos pequeños o grandes. Pero el pediatra tiene la competencia también del adolescente. Porque hay peculiaridades, hay cuadros clínicos propios del adolescente y es manejo del pediatra. Que también esos son los errores de concepto. Y la parte genital es sumamente importante ser evaluada a tiempo. Porque no estamos hablando solamente de un asunto de tamaño. Si vemos que unos testículos que no crecen y nos pasan 15, 16, 17 años, hay algo que se llama aromatización química de la testosterona. Entonces va a ser más difícil que esa testosterona pueda funcionar en los testículos y lograr la fertilidad. Y podemos tener hombres infértiles, una palabra fea, hombres eunucos que no se desarrollaron simplemente porque no se estuvo pendiente el papá o la mamá de la evaluación de los genitales del muchacho. Esto también se puede corregir con faloplastia, pero más allá de la parte cosmética, la parte estética, es importante ver lo que es la parte hormonal. ¿Cuál ha sido, ahorita que caemos en el tema de los adolescentes, el paciente más joven al que has atendido? 15 años. 15 años. 15 años. 14 viva para 15, pero era un niño que era un infantilismo con edad verdadero. Pero ya estaba sometiéndose a eso, a lo que es el bullying. Entonces me valí también de un endocrinólogo, le colocamos la testosterona, gracias a Dios los testículos funcionaron. Como también tuve uno que era consecuencia de ella, yo llevo 19, 20 años, pero ya era difícil que se le desarrollaran los carácteres secundarios y la fertilidad iba a costar, pero él por decisión propia quería más bien un pene grande a unos testículos funcionales. Uno cumple con el deber, con la labor de hablar, entonces a veces se van, bueno, yo voy a pagar más bien la faloplastia, no el tratamiento hormonal. Uno tiene que acompañar al paciente, porque las terapias de reemplazo hormonal son terapias costosas, las testosteronas exógenas y es algo que tiene que ser bajo medición, porque esto puede causar también problemas contralaterales si no se hace de manejo especializado. Del mismo modo, hablando en este caso de los varones, si hablamos también del caso de las niñas, ir al ginecólogo. Ir a sus pediatras, a sus ginecólogos. En la adolescencia, ¿verdad? Exactamente, hay muchas condiciones de la niña que tienen que ver con las mamas, con condición fibroquística de la mama, lo que es retrasos hormonales, desarreglos, porque está inmaduro, también ovarios poliquísticos, entonces tienes a la muchachita que en vez de estar pendiente de que tiene un quistecito, quiere que le pongan las prótesis, entonces se pierde el concepto y el que le pique que se rasque, incluyendo la hija mía, que se pique que se rasque. Que a los 15 años no piden una fiesta, no piden un viaje, piden. Sino que piden unas tetas, unas tetas y no está mal, no está mal, como también se lo planteaba a mi muchacha. Si vas a ser Miss Venezuela, chévere, te lo tengo que aplaudir a los 19 años, porque eso también es un trabajo. Pero si tienes una condición de base, vamos a tratar la condición de base, vamos a ver, y vamos a esperar que esa mama que está todavía virgen pueda crecer, pueda... Y parto de lo que decía en uno de estos podcasts, siempre la finalidad del médico es no hacer daño, y hay que medir muy bien los daños contralaterales, y eso pasa. A veces son cuestiones que no ocurren ahorita, sino que pueden ocurrir más adelante, y eso también lo tiene que planificar el médico. Muy bien. Qué bueno, qué interesante está esto. Una vez más, la persona que tenga dudas puede contactar a José en los comentarios de este programa, y una de las preguntas que nos dejan en YouTube, sobre todo, que es una cosa que puede ver cualquier persona desde cualquier parte del mundo, gracias a la maravilla de Internet, es cómo te contactan las personas, cómo te encuentras, la persona que está interesada en tus servicios, en tu opinión médica muy certera, cómo te contactamos. La manera más fácil, creo que es a través de las redes sociales, de R.J. Hernández, de R.J. Hernández, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Las consultas pueden ser por vía online, y los procedimientos presenciales, si estamos en la ciudad de Craca. ¿Ok? En el número de teléfono, aquí está, más 58 412 727 6202, más 58 412 727 6202. ¿Correcto los números producción? Muy bien. Jacqueline certifica y da fe pública que esos son los números. Jacqueline estará atenta a responder, y si una consulta, agradeciendo la confianza, por allí la pueden tomar. Y si para un procedimiento presencial, sí, está en Caracas. La ventaja de este tipo de procedimientos es que son ambulatorios, el paciente puede viajar y... Si es una persona que está en otro país y quisiera venir... Turismo médico. A Caracas, cuéntame de eso. El turismo médico, el turismo médico y un turismo médico certificado avalado. Porque yo insisto, el ir a otro país a experimentar, a colocarte algo, causa dudas, miedos razonables. Pero esto es algo que es ambulatorio, es de 10 a 15 minutos, estamos en un sitio sumamente seguro. ¿Te vas de allí para tu casa? Para tu casa. Tú te puedes ir a viajar, los hoteles que están ahí alrededor son sumamente seguros y tienes el apoyo de todo el equipo que trabaja con nosotros, que te lleva, que te trae, que te orienta. O sea, que no es solamente el procedimiento, es el tema de traslados, pasaje, hospedaje, comida... Y lo que viene pre, o sea, aquí te digo... Ok, exámenes previos. Hay que hacer exámenes previos, hay que hacer la consulta online y hasta que el paciente no esté claro, claro, con todas las preguntas respondidas, yo les aseguro que yo no voy a hacerle nada hasta que no esté completamente claro. El asunto no es un asunto monetario, netamente, sino que hay que derrumbar las falsas expectativas y que el individuo esté claro para que me pueda ayudar con su 50%, pues tú un trabajo 50 y 50. Y ahí viene el después. Y el después depende netamente del individuo. Yo te garantizo que yo no te voy a afectar ni la erección, ni la parte de la fertilidad, pero no se va a deformar siempre y cuando tú cumplas con mi trabajo. Muy bien. En tu consulta de años, ¿cuántos pacientes totalizas en total? Más de 3.500 pacientes con faloplastia. Ya hubo un momento que después de los 3.500 me he quedado ahí. Déjate de contar. Ya, he dejado de contar. Son muchas historias, son muchas historias. Por eso, o sea que podemos, tú puedes dar fe que en el mundo hay, que gracias a ti... Hay 3.500 amigos. 3.500 hombres mejoraron su autoestima, curaron quizás sus crisis depresivas, mejoraron su vida sexual. La BBC de Londres vino a Caracas e hizo un artículo que lo pueden buscar por internet y también a través de eso hay otra página muy comentada de noticias. Búsquenme en mi Facebook debe estar. Donde el país latinoamericano con más faloplastias realizadas es Venezuela y en el mundo es Alemania. Y de los cuales yo tengo que aplaudirme 3.500 de esos. ¿Son tuyos? Son míos. Los venezolanos somos. Y esto para no es un secreto, porque el venezolano siempre ha estado a la vanguardia de procedimientos, estética, la Miss Venezuela, el Mr. Venezuela. Sí, claro. Nosotros, y eso es algo que nos afecta a todos en cualquier parte del cuerpo, que es que somos caribe, que tenemos la influencia de cosas como el Miss Venezuela. Tenemos una particularidad de mezclas. Claro, somos tan distintos. Somos caribeños y somos catiritos, ¿verdad? Y hay de todo. Y hay rubios y hay morenitos. Y hay gente de todas las formas y de todos los colores. Y somos venezolanos. Somos venezolanos. Entonces, buen episodio. Buen episodio. Agradecido, ¿verdad, Vicente? Me gusta este formato. Este formato está chévere. Si les gusta, ya saben, coméntenlo y sugieran nuevos temas. Y si no, de la manera como quieren que lo hagamos. Cualquier persona que tenga dudas, preguntas, ponemos una vez más los contactos de José, de su consulta. Allí pueden escribir todas las dudas, gestionar, para que si usted está lejos, haga una consulta online, para que vaya de forma presencial. Bajo responsabilidad, ética y discreción. Porque a veces uno lo hace muy jocoso, pero esto es una cuestión muy seria y muy delicada. Y vamos a evitar caer en piratas de la salud. Vamos a quitar el tabú, pero hagamos las cosas sin prejuicio, pero con responsabilidad. Disfruten la sexualidad. Hay alternativas para mejorar los genitales, desde la apariencia hasta la función. Pero hay que hacerlo bien. Si no, no lo hagan. Si están conformes, no lo hagan. El que esté viendo esto y está preocupado por el tamaño, sepa que este programa sirva de testimonio de José, tanto como médico como paciente, de que sí hay solución responsable y cuidando la salud. Y que el tamaño no sea un problema. Que sea más bien un beneficio. Exacto. Si lo tienes chiquito, disfrútalo. Si no lo quieres tener chiquito, agrándatelo, pero agrándatelo bien. Ahora, si lo tienes grande, gózalo. Gózalo, que eso es tuyo. Y aplícalo bien. Tampoco vas a tener una cuestión ahí. No, la cuestión es actitud. Muchísimas gracias a ustedes por ver estos videos en formato podcast de Medicarte, El Arte de Ejercer la Medicina. Nos vamos a despedir. Los invitamos una vez más a que se suscriban, a que compartan estos videos en las redes sociales. Y si tienen algún comentario, lo pongan por allí. Disfruten las navidades, disfruten las piezas. Disfruten la navidad también. Y cuídense mucho, mis hijos, por Dios. Que el virus continúe en la calle. ¡Gracias!